Ah, no, mirá estos parecidos. A ver qué le parece al público. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Puede pasar, por favor? ¿Qué corno pasa ahí? Sí, sí. Buenas noches. Mi nombre es Guido. Tu nombre no me digas. A ver. ¿Quién es? Miralo. Sí, puede ser. Miralo. Me parece que tengo una idea, ¿eh? A ver. No se puede hacer más lento. ¿Francesca? ¿El profesor Girafales? ¡Raptero! 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 ¿De qué se ríe? ¿Qué, Francesca, qué pasa? Claro, ahora sí. Mucho más parecido a Freddy que al profesor Girafales. Freddy Mercury... ¡Oh, mirá! Sí. Freddy Mercury... Es igual. Claro, es por lo que... ¿Cómo? All right, you understand. ¿Qué le más? ¿Qué le más? ¿Qué le más? Lo que pasa es que es tan característico... Claro. Porque vos mirá... ¿Qué es este tipo? Francesca, lo sabés, ¿no? ¿Sí, Francesca? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? No te entiendo. ¿Cómo? A ver, fijate, sos... ¿Quién? Sí. ¿El Indio Solari? Sí. No, mirá. Mirá, mirá, mirá con la guitarra. Bueno, vamos a jugar. ¿Qué así? ¿Está bien? ¿What? ¿Quién sos? El Q. ¿Cómo? El Q. ¿Qué? El Q. Locutor. Mirá. Claro. Mira el Q. No, no, mirá el Q. No, no, mirá el Q. No, 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 no. No, 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 no. Me parece que sí, locutor, ¿eh? A ver, a ver. ¿Se cumplió? Sí. ¿Estás siempre vos dando móviles? Soy. Mirá lo burro. Toda la vid. A ver. Ah, no, 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 no. Hola, la chino te saludo. ¿Cómo te va? ¿Vos sos? ¿Lo digo? ¿Lo digo? Wanda Nara, locutor. Lo mandé a Quilmes, me lo hice mucho. ¿Está chequeado? Sí, está chequeado. Ah, tenés una nena, Wanda. Sí. ¿Y cómo se llama? Isabela. Bianca Isabela. Me estás cargando. No, no, Wanda, mentira. No, me va a mostrar la... Que se va en el listo. Bueno, me encantaron. El muchacho parecido a Burlando defenderá a malos tipos. Divertida sección, ¿eh? Me encanta. Yo lo hacía también hace muchos años, me salía muy bien a mí también. ¿Quién? Yo hacía esta sección con vos en Crónicas Picantes. Me acuerdo. Me estás jodiendo, ¿verdad? Te lo juro. Te encantaba. ¿Por qué no la hicimos más? Porque era en otro canal. Iba a las plazas y buscaba parecidos con la gente. Y vos... Yo no te conocía vos, yo te conocía por la cucaracha en esa época. Ah, que te llamábamos Valeria. Claro. ¿Por qué te llamábamos Valeria? Porque usaba mi segundo nombre. Yo uso Edith Valeria. Y a veces soy Valeria y a veces soy Edith. Mi personalidad Valeria es buena. Tiene problemas de... Todo es muy normal. Yo soy Valeria, más que soy buena. Es como hoy me levanté en Valeria. Claro, Valeria es buena, pero Edith no. Así que cuídate de Edith, mi amor. Sí, 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 tranquila, tranquila. No quiere conflicto la Rumi. ¿Sabés quién cumple años hoy? ¿70? El querido Andrissi. ¡Ay! 79. ¡Andrissi! ¡Andrissi! ¡Mi vida! Nuestro amigo. Está espectacular, ¿eh? Sí. Tiene energía. Lo hemos tenido de fantasma. Por supuesto.